Aquí tenemos un ejercicio en donde vamos a representar en perspectiva cónica oblicua esta cruz de la que nos dan el alzado y la planta. Hemos colocado aquí la planta girada a 30 grados, que es lo que nos dicen los datos. La distancia entre la línea del horizonte y la línea de tierra es de 100 y la distancia PV, donde está el alejamiento entre el que mira y el plano del cuadro, es de 140. Perspectiva cónica oblicua porque el ángulo es distinto de 0, 30 grados. Bueno, pues vamos a resolver este ejercicio tal como sería a mano. Lo primero de todo, hemos trazado paralelas por V a los dos lados de la planta. Hemos hallado los puntos de fuga y ahora hallamos A', justamente debajo de A. Unimos A', que es ese punto con F y F', y sobre esas rectas estarán B', unimos B con V, interrumpimos en la línea del horizonte, bajamos vertical y esto de aquí es D'. Fugamos de forma cruzada y ya tenemos parte de la planta. Vamos a hacer las dos rayitas de los dos brazos de la cruz, exactamente igual, interrumpimos, línea del horizonte y bajamos verticales. Fugamos a la derecha y fugamos de nuevo a la derecha. Ya tenemos pues la planta de arriba, la tenemos en isométrico, la tenemos dibujada abajo en perspectiva cónica. Vamos ahora a seguir dibujando, en este caso la altura, la altura del primer palo que es 42. Siempre se mide desde la línea de tierra, por lo tanto hemos subido esa línea azul de 42 y la hemos fugado a izquierda y a derecha. Seguidamente vamos a ir haciendo lo que hasta ahora podemos hacer de la cruz, que es esa parte de ahí, esta parte de abajo, la vertical y hacia la derecha, hacia la izquierda. Y ahora tendremos que fugar ese punto, eso es, hacia aquí y este otro hacia allá. Y ya tendríamos la parte de esa parte superior de la cruz, que la podemos dibujar o no, porque eso son líneas ocultas que luego, si nos hace falta, las borraremos. Bien, una vez hecho esto, vamos a seguir y vamos a dibujar la otra parte del brazo, ese 14 de ahí, lo seguimos midiendo a partir de ahí, 14 hacia arriba. Y ahora fugaremos hacia F y F prima. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Y ya podemos seguir construyendo un poquito más la cruz. Ese punto lo fugamos a la izquierda y este otro a la derecha. Levantamos aquí este bracito. Y este otro. Bueno, pues ahora vamos a seguir midiendo, a partir de ese punto, vamos a seguir midiendo la altura, los otros 14, los otros 14 del brazo superior. Este de aquí, ese 14, lo medimos, como siempre, a partir de la línea de tierra, los 43, los 14 y ahora otros 14. De ahí, 14 para arriba. Y fugaremos a izquierdas y a derechas. Si coincide, pues coincide con la línea verde, no hay problema. Vamos ahora a ir rehaciendo los trozos que nos faltan de la cruz que ya prácticamente la tenemos hecha. Fugamos y ahora recortaremos el trozo que nos sobra con la línea morada que hemos dibujado arriba. Vamos rehaciendo poco a poco la cruz. Las líneas ocultas que hemos dibujado, para que se viera mejor, las tendremos que borrar. Ya las borraremos ahora. Y ahora estamos en la parte superior de la cruz. Vale, pues prácticamente ya la tenemos acabada. Apagamos ahora todas las líneas para ver mucho mejor y vamos a hacer las dos o tres líneas que nos faltan. Estas de aquí son líneas ocultas. Las podemos borrar porque ya hemos dicho que en perspectiva cónica, salvo que sea necesario, es mejor no dibujarlas para que quede más limpio. Ese trocito también lo borramos. Y nos falta esa parte de abajo. Esta de aquí. Subimos para arriba. Coincide ahí, en esa esquina. Pues coincide, no pasa nada. Y ya hemos acabado. Ya tenemos aquí nuestra cruz acabada. Ahora lo único que nos falta hacer es, si queremos, y lo vamos a hacer, es sombrearla. Vamos a sombrear las distintas caras para que nos aparezca el resultado todavía mejor. Tenemos ahí varias sombras con distintas tonalidades de blanco. Y cada una de las tres caras que vemos ahí, la cara superior la pintamos con un tono blanco, la cara frontal con un tono un poquito más oscuro y la cara lateral derecha con un tono todavía más oscuro. Vamos a ir haciéndolo. Bueno, ya la tenemos sombreada. Ahora lo único que nos falta, si queremos, es comprobar el resultado que hemos hecho en dos dimensiones, tal como sería a mano. Vamos a hacerlo en tres dimensiones de una forma rapidísima. Copiamos la cruz, el alzado, lo copiamos en cualquier sitio de la pantalla y ahora nos colocaremos en perspectiva isométrica. Ahí estamos. Vamos a levantar la cruz hacia arriba para ponerla vertical y la vamos a extrusionar el grosor que tiene, que es de 15. Primero con la orden gira 3D, la giramos en torno a ese aro y la tenemos ya vertical. Y ahora la extrusionamos. Cambiamos de capa para extrusionarla en su color correspondiente y el grosor de esa cruz es de 15. Pues ponemos ahí 15 y ya la tenemos. La giramos 90 grados porque es la posición que ocupa con respecto a la línea de tierra. Esa es la posición. Y ahora vamos a dibujar, atención, los datos que nos han dado. Ese es el punto A'. Pues hacia la derecha llevamos 30. Aquí tendríamos la separación, el PV, que serían los 140. Y por último, hacia arriba, la altura o cota que serían los 100. Ahí tenemos todo. Y copiamos la línea horizontal, la copiamos arriba. Y ahora ponemos una cámara que esté situada en este punto, donde vamos a ponerla ahora. Ahí. Y que mire al final de esa línea horizontal. Siempre es así. Bueno, una vez que tenemos ya creada la cámara, vamos a ver la visión de la cámara, que es esta. Nos ponemos, como siempre, en la capa 0 y escribimos geoplana para obtener la visión en dos dimensiones. No ponemos líneas ocultas y le damos ahí. Y aquí obtenemos ya la solución. Nos ponemos en planta, primero en paralelo y ahora en planta. Y aquí obtenemos la solución. Esa solución que tenemos a la derecha es la misma que la que hemos hallado a mano.